¡Está quieto papi, está quieto ahí! ¡Está quieto papi, está quieto! ¡Ay, no, ya, señor! ¡Muera, gracias! Una escena lantesca tuvieron que presenciar los habitantes del corregimiento de Caracolicito del Copey Cesar al ver a un joven con los intestinos afuera luego que fuera atacado con el pico de una botella. El herido identificado como Heiner Bergel fue agredido en medio de una discusión que sostuvo con otras personas. El agresor y sus acompañantes se marcharon del lugar una vez vieron a la víctima malherida. Bergel, quien quedó tirado en el suelo durante varios minutos, se retorcía del dolor hasta que un grupo de paramédicos a bordo de una ambulancia lo trasladó hasta una clínica de Bosconia, donde fue sometido a un procedimiento quirúrgico. Su estado de salud es delicado. ¡Está quieto papi, está quieto ahí! ¡Está quieto papi, está quieto! ¡No, ya, señor! En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.